Tenemos nuevo spoiler y también información sobre la fecha y hora oficial del episodio número 63, en el video de hoy estaremos analizando las dos imágenes que se han filtrado y les diré la fecha de salida y el horario en el que saldrá el episodio número 63 de Skippy the Toilet, ve el video completo para que te enteres de todo, recuerda dejar tu like ya que de esta manera apoyas al canal y me motivas a hacer más videos como este y también suscríbete y activa la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video, les traigo un video algo corto que contiene información muy importante que acaba de salir de Skippy the Toilet 63, primero que nada vamos a hablar sobre este spoiler que compartió un moderador de the fuck boom el día de ayer, tenemos a este Skippy the que por su apariencia yo diría que es muy similar a un cangrejo, en una de sus tenazas tiene la cabeza de un cameraman, de fondo tenemos este contenedor que tiene un botón rojo, algo bastante curioso ¿no lo creen? ¿quién sabe para qué sirve este botón? ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de para qué serviría? también a lo lejos vemos unas palmeras y estas dos estructuras de metal alrededor, pareciera como si se encontraran en una base, ¿acaso será la base secreta de los Skippy the Toilet? puede que se trate de la base secreta de los Skippy the Toilet, y más adelante les diré por qué, tenemos este otro spoiler oficial que acaban de compartirlo hace una hora, en donde vemos dos helicópteros Skippy the Toilet, tengo una teoría que podría pasar, en la primera imagen como les mencioné podríamos encontrarnos en la base secreta de los Skippy the Toilet, puede que la alianza y los titanes hayan ido a atacarla, sabemos que el científico, el boss y los demás Skippy the Toilet estaban atacando a un pequeño grupo de la alianza en el episodio 62, mientras ellos estaban atacando, posiblemente los titanes y la alianza aprovecharon ese momento para atacar su base secreta, ¿y por qué digo que puede ser así? porque si observan en este spoiler, estos helicópteros son los mismos del episodio 62 como les comenté, entonces puede que les hayan informado que estaban atacando su base, y desde esta ubicación se están dirigiendo hacia su base secreta para defenderse de la alianza y los titanes, algo que podría confirmar mi teoría es su rostro, ya que si hacemos un acercamiento a su rostro parecen estar muy enojados, lo que indicaría que en efecto están atacando su base secreta y por eso están muy enojados, contando el día de hoy, ya tendríamos 7 días sin nuevo episodio, pero no se preocupen, ya que un moderador de Dafuk Boom lanzó el siguiente comunicado en el Discord oficial, en el que menciona que la fecha de lanzamiento del episodio 63 de Skippy the Toilet, será el día de mañana, viernes 22 de septiembre, el horario comenta que puede ser en la mañana muy temprano, o bien hasta en la noche, tendremos que esperar unas cuantas horas, estén pendientes del canal, ya que en cuanto suba el nuevo episodio les estaré informando, al igual que estaré subiendo el video del análisis y secretos de este nuevo episodio, llegamos al final de este video, recuerda dejar tu like, ya que de esta manera me apoyarías bastante, y no olvides activar la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video, seguiré trayendo más análisis misterios y secretos acerca de toda la información de los Skippy the Toilet, de igual manera no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las estaré dejando en la descripción de este video, sin más por el momento, me despido, espero tengan una bonita mañana, tarde o noche, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, chau! 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 Chau!